Hola que tal a todos amigas y amigos que gusto poderlos saludar, soy Cristian Menéndez y se viene el clásico 324 del fútbol nacional entre Municipal y Comunicaciones se juega este sábado a las 3 de la tarde en el estadio del Trébol, Municipal y Comunicaciones, eternos rivales que ahora se medirán en un estadio como lo es el Manuel Felipe Carrera el Trébol como es conocido un fortín que tendría que ser para Municipal pero en los últimos tiempos no ha sido de esa forma incluso en este campeonato no le ha ido muy bien al cuadro Escarlata para enfrentar al equipo de Comunicaciones creo que es más Comunicaciones para este clásico, tendría más posibilidades el Crema de poderse llevar la victoria pero como siempre decimos nosotros, esto es fútbol ¿no? es fútbol y tendremos que ver qué sucede si Comunicaciones llega con el buen ritmo que ha estado teniendo con sus últimas victorias, que no conoce la derrota, Municipal es todo lo contrario en este caso pero fútbol es fútbol y se tiene que jugar posiblemente pese al estadio del Trébol, posiblemente no y también se sabe que es un clásico, se dice que se juega de una forma diferente, se dice que es un partido aparte a los demás de la Liga Nacional y podría cambiar hemos visto algunas diferencias, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes el último clásico que Municipal ganó en el estadio del Trébol? un municipal que no se había visto antes, sin muchos errores, jugando bien, 2 a 0 ganó esa vez Municipal pero después ya no fue lo mismo, ya no fue lo mismo en el campeonato, ya no fue lo mismo en el próximo clásico incluso lo terminó perdiendo el de la final de ida en el estadio del Trébol, 1 a 0 con errores graves que le terminaron costando perder el campeonato y quedarse con el subcampeonato por eso les digo, a veces pesa, a veces no, o pesa en contra del mismo equipo local, el estadio del Trébol porque es un estadio con mucha historia para Municipal, anteriormente casi nadie llegaba a ganar al estadio del Trébol pues eso poco a poco se ha ido terminando, ¿no? pero para ponerlos en contexto, porque quiero saber qué piensan ustedes el clásico 324 se juega este sábado, como ya se los dije, y Municipal llega de la siguiente forma este es el cuadro local, Municipal llega de la siguiente forma, en sus últimos 5 partidos perdió con Santa Lucía con su malguapa 1 a 0 le ganó en el mismo estadio del Trébol 2 a 0 a Shinabajul luego empató en el estadio del Trébol 1 a 1 con Deportivo Achoapa fue a perder al Morón 3 a 2 y luego en el estadio del Trébol Antigua le ganó 1 a 0 estamos hablando que esos últimos 5 partidos, Municipal solo tiene una victoria que fue en el estadio del Trébol ante Shinabajul en el 2 a 0 en esa ocasión, terminaron anotando en el caso de Rudy Barrientos y también César Archila, que ha sido de los jugadores más regulares para Municipal que ahora ya no está a Torre Servín, pero no entiendo por qué lo dejaba en la banca ya veremos si ahora con la vuelta de Cardoso, pues esto cambia o sigue siendo de la misma forma hay tantas expectativas sobre el Clásico 324 ahora si revisamos los números de comunicaciones previo a este Clásico en los últimos 5 partidos también perdió ante Malacateco 4 a 2 luego fue a Guastatoya y le ganó 1 a 0 luego en el estadio Doroteo Guamuch le ganó 1 a 0 a Shinabajul luego derrotó 3 a 1 a Misco en el estadio Doroteo Guamuch y fue al Mario Camposeco y se llevó una victoria de 1 a 0 también el crema así que 1, 2, 3, 4 partidos ganados de los últimos 5 y solamente uno perdido está para el cuadro de comunicaciones mientras que Municipal tiene 3 perdidos, un empate y un ganado si vamos a ver los números en los últimos 5 enfrentamientos también entre ellos vamos a ver que Municipal, lo que les comentaba hace un momento le ganó 2 a 0 en el estadio del Trebol esto fue el 2 de febrero de este año 2 a 0 ante comunicaciones con los dos goles de Matías Rotondi se recuerdan ustedes allá donde expulsaron a Macuca y a Oscar Santis por un enfrentamiento que tuvieron Municipal se llevó esa victoria y Municipal jugó mucho mejor que Comunicaciones en ese momento pero luego se juega en el estadio Doroteo Guamuch esto fue en el 3 de abril a las 5 de la tarde se jugó y Comunicaciones derrotó 2 a 0 Municipal con las anotaciones de Juan Anangono y Alexander Larín así terminó el partido en el Doroteo Guamuch mientras que ganó Comunicaciones luego lo que les decía la final de ida en el estadio del Trebol esto en mayo, el 26 de mayo Comunicaciones le gana 1 a 0 con la anotación de Juan Anangono también en el estadio del Trebol y obviamente la final de vuelta también termina con el 1 a 0 de Comunicaciones solo que en el estadio de Doroteo Guamuch y en esta ocasión la anotación terminó llegando por intermedio de Oscar Santis le costó el título al rojo de estos dos clásicos y que Comunicaciones ahí cortó una sequía ya 7 años de no ganar ni una sola final tuvo que llegar a enfrentar a Municipal para poderla cortar y luego ya en el último partido que se ha dado esto hace unos pocos meses exactamente fue el Comunicaciones 2 a 2 ante Municipal terminó en empate 2 a 2 lo recuerdan, lo abrió Lescano luego lo empata el Salamá Martínez es reciente el partido, lo empata el Salamá luego Kevin López pone el 2 a 1 y Jasnier Matos pone el 2 a 2 para finalizar ya este partido con el empate en el marcador 2 a 2 entonces, ¿cómo está? de los últimos 5 partidos Municipal ante Comunicaciones solo tiene una victoria los Cremas tienen 3 victorias y un empate así está este clásico por eso les decía al inicio que considero que es Comunicaciones el que tiene la mayor probabilidad de ganar el juego pero veremos si el estadio del Trebol Pesas si Municipal muestra una nueva cara ya ahora con el profesor José Saturnino Cardoso que por cierto la final la dirigió él la que perdieron contra Comunicaciones veremos que nuevas ideas si Municipal cambian algo durante esta semana faltan 4 días para el partido y veremos si al final de cuentas pues vemos un buen espectáculo que es lo que queremos ¿qué piensan ustedes? ¿quién tiene más posibilidad de ganar? los leo acá en los comentarios soy Cristian Menéndez muchas gracias por estar siempre acá acompañándome sí